Música Hoy vamos a hacer unos esquites con el toque de pasote, ricos, deliciosos, pero también con ese toque de allá, de mi tierra, de España, con un toque de jamón serrano. Para hacer unos buenos esquites necesitamos empezar por un buen caldo, como cuando queremos hacer un buen arroz. Y un buen caldo para mí a la hora de poder compaginar con el jamón serrano, pues obviamente hacerlo con un tesoro, que para mí es el hueso, el hueso del jamón. Dentro del hueso hay aromas inconfundibles, hay profundidades, van a hacer que nuestros platos se conviertan en platos únicos, mucho más profundos. La cebolla siempre entera, porque no queremos enturbiar demasiado nuestro caldo, que vaya soltando poco a poco su aroma. La cebolla y el ajo siempre son buenos compañeros de las proteínas. Después, la parte del jamón, como os decía, el hueso, lo vamos a poner en el agua, un agua que esté al punto del hervor siempre, ¿no? No tiene que hervir mucho, sino también nos va a enturbiar el caldo. Y la parte del perejil entero, sus tallos, sus hojas, siempre el perejil va a ser muy bueno, un gran aliado para cualquier tipo de preparación líquida que hagamos, cualquier tipo de caldo. Para darle un toque más de aquí, un toque más de los esquites, voy a usar también una hoja, que para mí es una de las hojas más embriagadoras que hay en este maravilloso México, el epazote. Entonces, mirar qué sencillo, y vamos a dejar este caldo que se vaya haciendo lentamente, que vaya soltando todo su aroma, que el hueso vaya soltando la información que tiende para que luego este caldo sea la base casi casi de unos buenos esquites con jamón serrano. Lo vamos a dejar aquí al fuego unos 20 minutos, 25 minutos, y ya veréis qué caldo vamos a conseguir. El caldo, para hacer unos esquites o para hacer un arroz, para que me entendáis, tiene que ser un caldo que casi casi lo pudiéramos tomar solo. Y ahora pues seguimos con los esquites, ¿no? Ya tal cual, una vez que tenemos el caldo listo, lo que vamos a hacer es colocar una sartén, un poquito de manteca de cerdo, y a partir de ahí empezar a hacer un proceso que se llama dorar la parte de los granos de elote. Ahí es donde está también uno de los grandes secretos de unos buenos esquites. Lo que vamos a hacer es colocar un poquito de manteca. Yo tengo grano de elote, siempre el elote criollo, una buena manteca de cerdo, y lo que vamos a hacer es ir colocando los granos en esta manteca para que se vayan, como decía, tatemando, ¿no? Haciendo esta parte de técnica maravillosa. Fijaros que muchas veces la lógica nos diría que si tenemos en el proceso de los esquites ajo o cebolla, nos podría decir que primero voy a poner el ajo, después la cebolla, porque es un mecanismo lógico y además está presente en muchas de las recetas tradicionales. Empezar aceite, ajo, cebolla, pimiento y después ya iríamos con el grano. Aquí os recomiendo que hagamos lo contrario. Empezamos trabajando muy bien los granos de elote y después ya lo que hacemos es ir agregando el resto de los ingredientes. Y ya veréis qué esquites más sensacionales vamos a tener el día de hoy. Mirad cómo tenemos ya el grano de elote, ahí es donde lo queremos tener, ¿veis? Podemos dorarlo un poquito más. Sí, podríamos de repente irnos un poquito más, pero a mí me encanta que de repente esté en este momento, en esta mitad, como que vemos que los granos de elote están casi casi al 50% como tatemados y al otro 50% como que están todavía con ese color original. No quiero irme hasta las últimas consecuencias porque si no empezaríamos a opacar otros ingredientes. Y aquí se trata de que todos se respeten. Entonces, a partir de aquí, ¿qué vamos a echar? Ajo, que con el ajo vamos a desarrollar el aroma de una forma sensacional. Un poquito de ajo picado, ajo de castilla. Después vamos a agregar la parte de la cebolla, ¿no? Una cebolla blanca cortada en cuadraditas de forma rústica. Y vamos a poner, pues, como una... la mitad de los elotes en peso visual de lo que corresponde a cebolla, ¿no? Y ahí vamos a empezar a jugar. La cebolla, ¿por qué no la pongo antes? La cebolla contiene agua, que por un lado está muy bien porque esa agüita tiene mucho sabor y siempre va a hacer que nuestras preparaciones estén mucho más jugosas. Pero si yo pongo esta cebolla desde el inicio, lo que vamos a hacer es que probablemente no consigamos ese tatemado que queríamos. Ahora sería momento de poner un poquito de sal gruesa, solamente un poco. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar jamón serrano, que ya tiene su propia sal, y el caldo también que hemos hecho con el hueso del jamón serrano, que también tiene su propia sal. Pero entonces, cuidadito, que no queremos que nuestros esquites se nos salen. Lo que queremos es que estén muy, muy, muy sabrosos, ¿vale? Y para continuar, una vez que la cebolla ya empieza a acitronarse, lo que vamos a hacer es agregar este sabor pasado por la leña, que, uff, también va a conectar muchísimo con la parte del elote y con la parte de nuestra cebolla. Pero una vez que tenemos ya la parte de nuestros granos de elote, que ya se han conocido con la cebolla, el ajo, el pimiento verde y la manteca, lo que vamos a hacer es agregar, ahora sí, únicamente un poquito, ¿eh?, de una hoja de epazote. Yo ya sé que tenía epazote en el caldo, pero le quiero seguir dando esta construcción al aroma del epazote, que creo que viene muy bien a colación. Y cómo no, cómo no, vamos a ir colocando también, mirad, esta parte del jamón serrano. El mejor jamón serrano. Detrás, toda una tradición promedio de 12 meses de curación, van a hacer que también compagine perfecto. Entonces, mirad, ahí vamos a ir agregando nuestro jamón picado, ¿veis?, generosos para tener el mejor resultado. Ahora, lo único que necesito es agregar este caldo, ¿os acordáis del caldo que está aquí esperando, maravilloso, y mirad el ruido que vamos a escuchar a partir de ahora, escuchar esto es música para los oídos. Entonces, lo que voy a hacer es agregar el caldo suficiente como para que parezca que me pasé de un cucharón, porque ahí lo que voy a dejar es que reduzca un poquito. Y la parte del almidón, del maíz, va a absorber también este caldo de jamón serrano. Va a agarrar todo ese aroma y vamos a conseguir unos esquites únicos, deliciosos. Cuando pienso en jamón serrano, pienso en melón, porque es una de las armonizaciones de los maridajes, de las combinaciones probablemente más exóticas y de la cocina tradicional española. Comer de primero un buen jamón serrano con un buen melón. Voy a empezar con una sartén antiadherente. Encendemos fuego, ponemos la sartén antiadherente, dejamos que agarre un poquito de calor y aquí tengo dos trozos de melón valenciano. El melón valenciano, este color verde, este sabor delicioso. ¿Que lo quisiéramos hacer con algún melón chino, un melón un poquito más naranja? Se vale, por supuesto que sí. En este caso particular, a mí el verde me gusta. Una vez que ya tenemos nuestra sartén caliente, vamos a colocar con una puntita, mira, lo iba a hacer sin nada, pero le voy a poner una puntita, una gota de aceite, aceite de oliva, y vamos a colocar aquí la parte del melón para que se vaya haciendo poco a poco. Y vamos a dejar que se vaya dorando, que el propio azúcar contenido se vaya caramelizando. Y ahí está uno de los grandes secretos para que el melón también alcance al jamón y al grano de elote. Y como os decía, una vez que tengamos el melón bien dorado o en el nivel de caramelización que nosotros queramos, lo vamos a partir en cuadraditos, le vamos a ir agregando la parte del queso, de la crema, de la espinaca, y vamos a dejar que eso se haga un poquitito y a la trituradora. Vamos a hacer una crema fina y deliciosa. Entonces yo aquí, una vez que ya tenga mi melón listo, lo voy a picar en cuadrados pequeños. Mirad el gesto que vamos a hacer. Es muy importante que esto lo hagáis también igual en casa, ¿veis? Aquí lo vamos a colocar otra vez. El fuego nunca se detuvo, la sartén seguía en el calor, y lo que vamos a hacer es volver a caramelizar un poquitito nada más la parte de nuestro melón. Vamos a agregar la crema. Vamos a agregar el queso. Ahí está. Una buena cucharada de queso mascarpone. Y vamos a agregar la espinaca, pero mirad, con la mano rompéis así con la mano la espinaca, la agregáis y lo que vamos a hacer únicamente es dejar ahora unos segundos y esto va a triturar crema fina y vamos a conseguir un queso de melón valenciano caramelizado con todo el color que nos va a dar la espinaca. Ya veréis cómo queda la crema. Mirad el detalle. Este detalle que yo acabo de hacer aquí es importante. ¿Por qué? Porque al final estamos tatemando la parte de una mazorca, la parte de un elote, pero también esto nos sirve para provocar un poquito de calor, que luego al jamón serrano le viene muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar algunos trozos de jamón serrano que yo ya he cortado a mano, que yo ya los tengo bien dispuestos, y voy a hacer que todo su aroma se desarrolle y luego los voy a ir, los puedo probar junto con los esquites, es decir, yo ya sé que los esquites tienen jamón, pero también me permite agarrar trozos de jamón cortado a mano y eso ya es un gesto maravilloso que os va a venir muy bien. Entonces, a la hora de emplatar muy sencillo en un vaso all fashion, mirad los esquites, los vamos disponiendo. Esto creo que se podría hacer en plato, pero en vaso queda muy bien, le quita un poquito de seriedad y además nos permite volver un poquito a esta fórmula tradicional de que te lo den en un vaso pues cuando estás un domingo por la tarde paseando por las calles de México, ¿no? Y mirad, una vez que ya tenemos nuestros esquites, yo lo puse a medio vaso, lo que vamos a hacer es colocar la crema de melón, este queso de melón valenciano, mirad qué color nos quedó, verde de la espinaca, pero con todo el aroma del melón caramelizado, lo vamos a colocar aquí y lo único que nos quedaría sería colocar queso manchego, un buen queso manchego de denominación de origen de España que va a ser también esta parte del mestizaje. Bien ralladito y lo vamos a colocar, mirad, aquí encima le viene de perlas le viene de perlas, a mí me gusta colocar bastante y luego como no, un poquito de chile piquín que esto va a darle un toque de mestizaje único. Con el jamón serrano que ya está desarrollando todavía más el aroma con el calorcito de la mazorca y esta parte de los esquites, hemos hecho hoy un plato que le tenía muchas ganas. Este plato del mestizaje, de la libertad, de poder unir dos países, la gastronomía de México y la gastronomía de mi querida España, por medio de unos buenos esquites tradicionales que se compaginan perfectamente con el mejor jamón serrano. Bueno, aquí está el resultado.